En materia de paz, son varios los proyectos pendientes de su aprobación y que por su naturaleza debe tener un trámite con mayor agilidad. Proyectos que no alcanzaron a ser debatidos a través del Fast Track, como el Servicio Público de Adecuación de Tierras y el Sistema Nacional Catastral Multipropósito para formalizar la propiedad rural, así como proyectos nuevos como son las zonas de reserva forestal y la ley de acogimiento y sometimiento de integrantes de bandas criminales serán sometidas a estudio a partir del 20 de marzo. Con las herramientas que tiene el Legislativo como mensaje de urgencia y solicitud de insistencia en lo ordinario, también se puede agilizar suficientemente para que el periodo alcance y sacar exitosamente las iniciativas del señor Presidente. En las sesiones ordinarias que dan inicio el octavo ciclo de las plenarias del Senado, se tratarán también temas que inciden en el diario Vivir de los Colombianos. Se analizará la viabilidad del proyecto en el que se crea el registro de deudores alimentarios morosos, es decir, aquellos que no respondan por sus hijos. Otro que beneficia a la niñez colombiana es el que establece tratamiento voluntario de inhibición hormonal del deseo sexual para aquellos abusadores sexuales. La instrucción de la mesa y de los cabezas de partidos es que agotemos todo lo que viene pendiente del semestre pasado, en este hasta donde las posibilidades de tiempo y de funcionamiento alcancen, a sabiendas de que está de por medio también la actividad electoral proselitista, sin embargo se va a sesionar en la misma forma en que trabajamos el semestre anterior. Pero quizá el que más dará de qué hablar y generará debates candentes, será el planteamiento en la plenaria del Senado del proyecto por medio del cual se convoca una Asamblea Nacional Constituyente para efectuar una reforma integral y estructural a la justicia.